¿Cuántos años tenía cada uno cuando se conocieron? Ese día en Acapulco. Ese sí lo dejamos este. Sé que la duda va a estar. Obviamente el tema de la edad, ¿no? La diferencia de edad. Que hay una diferencia de edad. No vamos a mencionar números. Hay una diferencia de edad importante. Yo le llevo a Pau entre 13 y 14 años. Ok. Bye. El podcast que confundió una relación exitosa con un delito grave. Esta es la historia del episodio número 51 del super podcast Vete a Triunfar. Un podcast creado por la TikToker que te quiere enseñar la de chambear. Pero sin dar algún consejo fuera de ser bonita y échale ganas. Florencia Guillot. Tips tan valiosos desde cómo necesitas ser bella y güera para que las marcas te pelen hasta platicar sobre lo maravilloso que es ser un adolescente de 15 años pero que es demasiado madura para su edad. Pau, desde que la conocí, que iba en secundaria, siempre fue una mujer extremadamente madura. Ok. Eres muy madura para tu edad, eh. La clásica es que eres demasiado madura para tu edad. Ya no eres una niña. Prácticamente eres una mujer adulta encerrada en el cuerpo de una pospuberta de 14 años. Por eso a lo mejor vente conmigo y yo te ayudaré a desflorar o que diga a explorar tu madurez sin que te cuestiones por qué un pinche huevudo de 30 años anda buscando estar con un adolescente. Lo bueno es que el miserable este fue bastante claro a la hora de deslindar su culpabilidad al usar a nuestra hueca anfitriona para que justifique que es un deplorable ser humano. Sí, sí. Siempre hubo claridad desde el principio. Eso que dices es importantísimo. Cuando nos conocemos, como no había ninguna intención ni de su parte ni de mi parte, todo fue con la verdad en la mesa. Oye, yo tengo tantos años. Yo fui muy claro con la joven de a lo mucho 15 años en que yo era un adulto separado antes de metérsela, señor juez. Aprovechando que estamos siendo claros, les tengo que decir que hay algo turbio, horrible en este caso, que se destapó gracias a este podcast de Florencia Guillot. Tiene que ver con algo que probablemente estén pensando en este momento. ¿Dónde es que estaban los padres o qué opinaban los padres de esta horrible relación? Bueno, hay veces en las que el poder y el dinero, pero sobre todo el poder, provoca que las víctimas no se atrevan a denunciar a su violentador porque las repercusiones pueden ser severas. Para que vean el poder del narcisismo, ignorancia y ver como una víctima ha normalizado su abuso y ahora lo ve como su feliz realidad, será lo que estaremos viendo a lo largo del video. ¡Vamos a empezar! Mis chavos, Hoy veremos la triste historia de Paulina Florencia, una youtuber que tiene el canal de Urban Beauty, que hoy tiene 33 años y la de su captor, pero en papel se lee esposo. Mauricio Cuevas, de hoy 47 años. Y no es que me la tengan que cromar o algo así, pero me aventé todo el podcast de más de una hora 40 minutos que romantiza el delito llamado para hacer este video, al disfrazarlo como un supercaso de éxito. Storytime. De una relación para nada ilegal, por eso no debería de proceder nada, su señoría. Este romance empezó en una alberca y se sabe que el cloro aniquila cualquier rastro de crema de hombre. Pero, por ejemplo, cuando ustedes se conocieron y empezó este bonding ahí en la alberca, ya sabían la edad de cada uno. Sí. Florencia aplicándola a Jordi Rosado de incriminar a sus invitados evidenciando que Mau, en efecto, sabía la edad de 14 o 15 años de Paulina, por lo que sabía perfectamente que estaba cometiendo un delito llamado estúpido. Un delito de naturaleza deliciosa que se produce cuando una persona, generalmente mayor de edad, mantiene relaciones deliciosas con un adolescente que consiente a esta relación mediante el engaño o el abuso de superioridad sobre aquella persona. Porque nada como hacerle creer a un adolescente que ya es adulta que haciéndole creer que es tan madura para que un miserable hombre de casi 30 años con un hijo se fijara en ella. Y eso que a pesar de que en el inicio de esta relación para nada tuvo intenciones de la cola con ella. Tengo un hijo. Sí, bueno, yo tengo un hijo. Sí, sí. ¿Para importante la historia? Pero eso es bien importante. Lo que dices es bien importante. Como no había nada de inicio, siempre se puso la verdad en la mesa. Pau se queda contemplando hacia el abismo sobre una decisión que fue forzada, manipulada a tomar, reafirmándose a sí misma que tomó la decisión correcta a sus 14 años cuando ni había terminado la secundaria. Como también que a lo largo de todo el podcast Paulina constantemente voltea a ver a Mau buscando la aprobación de su secuestrador. ¿Soy yo? O ya con esta segunda vez que Mauricio tuvo que recalcar que es importantísimo lo que estás diciendo Florencia, no yo, lo que tú dices Florencia, que siempre se pusieron las cartas sobre la mesa. Sobre todo la carta que yo era un rabo verde de casi 30 años con un hijo y ella un estudiante de secundaria. Como que el señor Mau intenta zafarse de que estuvo haciendo alegro a Pau, ¿no? Principalmente para que se le quedara por el resto de su vida adulta. A lo largo de todo el podcast, el Mau siempre saca sus ojos de loco cuando intenta justificar su estúpulo y Florencia está clavadísima con una sonrisa de oreja a oreja escuchando esta historia de amor de Disney. Pero Paulina, por otra parte, siempre tiene esta mirada como de que sabe muy dentro de ella misma que fue víctima de un pasadito de lanza y se aprovecharon de ella. Pero como ya lleva más de 15 años con su victimario, tiene que constantemente hacer megagimnasias mentales dentro de su cabecita para intentar justificar o cooptar con que un señor de 30 años le robó su juventud. Ya sabían los dos en dónde estaban parados. Exacto, ya sabíamos los dos dónde estábamos parados. Oye, Florencia, como que te la pasas dándole las razones de criminal, ¿eh? ¿Sí sabían dónde estaban los dos, Mauricio? ¿Realmente los dos sabían? Puede que tú con 29 años trabajando y con un hijo a quien proveer sabías que la jugada estaba en enganchar a una mujer menor que pudieras controlar para no repetir el fracaso de tu primer matrimonio. Pero la otra que estaba en su primer viaje a Acapulco con amigas que aún veían Floricienta seguramente también ya sabía que la vida era como una novela que pasaban en Disney Channel. No, esta parte qué fuerte, sí, secundaria, pues sí, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en secundaria y yo veía a Floricienta, ¿sabes? Ella sabía que él sabía que quería su pepita pero que si él vacía vendría la policía ¿Sabes quién también veía a Floricienta en la secundaria Florencia? ¡Paulina! De en ese entonces 15 años. Pero ese no es un dato importante para que puedas empatizar con tu amiga que tienes enfrente. Lo importante es hacerle caso, como siempre, al hombre en la relación. Empezamos a platicar y a fluir una cosa también importantísima que quiero mencionar es que ¡Espérate Mau! Si ya nos dijiste tres veces que es importantísimo aclarar que la morra de 14 ya sabía lo que se estaba metiendo sin que tú la estuvieras manipulando. ¿A poco todavía queda otro dato de vital importancia para que no te vayas al bote por estúpido? Que este delito siempre va de la mano con el grupo que es cuando un adulto empieza a ponerse en contacto con un niño, niña o adolescente para irse ganando poco a poco su confianza para luego involucrarle en alguna actividad deliciosa. ¿Cómo acariciar poco a poco un perrito en la calle para que se te acerque, se encariñe y sienta confianza contigo? Solo que en este caso con un adolescente de 14 años para que eventualmente se la meta. Algunos casos mediáticos de estas bonitas prácticas que suceden más a menudo de lo que creen en nuestra sociedad es el de Woody Allen cuando se casó con su hijastra antes de cumplir los 17. El caso del manager de Timbiriche Luis De Llano de en ese entonces 42 años con Sasha Sokol de 17 años. Todo el desmadre del culto Trevi Andrade que sus fans hasta el día de hoy siguen defendiendo. El productor de Nickelodeon Dan Schneider con todas las chavas que salían en sus series. Y el caso del actual presidente de Francia Emmanuel Macron de hoy 45 años con su ex profesora de teatro y hoy esposa Brigitte Macron de 70 años. Este par de tórtolos empezaron a salir cuando la profesora de teatro tenía 39 años y Macron tenía 15 años. Pero como los hombres somos bien sexistas con otros hombres en este caso donde una mujer adulta de casi 40 años se amarró de por vida al futuro presidente de una nación cuando apenas tenía 15 años no nos queda nada más que decir rico Esta romantización por las relaciones abusivas entre un huevudo y un menor siempre es mal vista mediáticamente a menos que se trate de dos hombres como en la película Call Me By Your Name otro ejemplo de como un hombre de 29 años y no es que más le enseñó a un joven Timothy Chalamet de 15 lo que es el amor y un prolapso ahí tampoco había bronca porque era un amor homosexual gente no es un crimen es ser valiente y progresista aparte como no había internet dentro del tiempo de la historia no se le puede hacer un hilo en Twitter tons todo bien lo peor de todo es que tanto ustedes como yo probablemente conocemos un tipo de relación así en nuestra familia pero que sucedió en otra generación donde nuestra bisabuela o abuela te contaba sobre el príncipe depravado que se la llevó de la casa pero que hoy lo conocemos como abuelo yo en cuanto la conocí nunca dije estoy platicando con una escuincla una chavita o sea como que siempre con un tema interesante con una madurez bastante profunda y creo que ahí fue cuando empezó a salir una plática bonita y yo tampoco lo vi dije ahí este señor que tampoco era como muy siempre le he dicho niño monstruo es mi niño monstruo tiene alma de joven así como lo ves ahorita o sea desde que lo conocí así era entonces ahora imagínate yo lo veía pues no de mi edad pero tampoco veía y lo decía de que hay este señor que grandes historias para justificar el trauma que sufriste y que me recordaron a la abuela paper sheet donde ella también tuvo a su niño monstruo que la sacó de su hogar gracias a la fuerza del amor coercido para casarse con el abuelo paper sheet de casi 30 años y se sorprendió muchísimo cuando ya estaba casada viviendo con su príncipe azul que ya había tenido hijos con otra mujer cuando nunca le llegaron los regalos que le pidió a santa probablemente porque ella tenía 14 años y aún creía en él pero esos eran otros tiempos no es como que sucedió hace tantito más de 50 años o que el amor de Pau y Mao fue aproximadamente en el 2004 pero hey lo bueno es que gracias a tener a un cerdo que te está preparando para sus futuras perversiones puede que llegues a tener bastantes ventajas como empezar a ir a antros desde antes de tener 18 y luego trabajar en su negocio familiar ahí amistoso hasta que estuvimos en el antro como que ya no nos despegamos ya en el antro ya o sea mis amigos me dejaron botada entonces como que él como que me cuidó por decirlo así de que ven te platica conmigo no conocía a nadie más porque yo salía a antros de gente más grande y ten mucho cuidado con lo que estás a punto de decir Pau no vaya a ser que incrimines a tu victimario o esposo y hagas enojar a ese niño monstruo que lleva adentro que padre es ir a los antros ¿no? clubes nocturnos donde adultos van a tomar para ponerse hasta el huevo y para nada hay acoso o venta de otras sustancias ilícitas cuando tienes 14 años naturalmente no ibas a conocer a nadie Paulina porque eras una niña de 14 y ando a lugares donde en teoría no deberían de permitir la entrada a menores de edad pero lo bueno es que en esta situación de alto riesgo tenías a un hombre adulto para que te guiara en el camino correcto hacia su pe... nada mejor que dejar entrar a antros a menores para que vayan practicando antes de ser adultas ¿verdad Kalimba? toda la noche estuvimos platicando al día siguiente quedamos de que yo iba a ir a un beach club me dijo invítame pero me despiertas y yo pero si te vas a despertar como que ya ahí había algo que ninguno de los dos entendía que estaba pasando pero la pasábamos bien realmente ninguno de los dos sabía que estaba pasando te lo creo de la niña que aún veía floricienta por las tardes en vez de hacer su tarea de secundaria pero que el huevudo de 30 años que andaba de mañoso ya queriéndose meter en su vida desde el día 1 no lo sé pero bueno ella ya sabía porque era súper madura para su edad y podía ver que todas las cartas estaban sobre la mesa una cosa también importantísima nos vamos al beach club yo ese día me regresaba en avión a las 7 de la noche entonces estamos en el beach club lo que tú quieras y aquí viene ya donde empieza a cambiar la historia y a salirse de tono entonces estamos en el beach club y como a las 4 de la tarde le digo a Pau oye Pau sabes que ya me tengo que ir porque tengo que tomar el avión pues me dio mucho gusto conocerte y gracias por todo y ahí pudo haber quedado la semilla que el buen Mau plantó en la joven Pau de 14 años para que en unos añitos más que ella fuera legal desflorara esa papayosa flor pero recuerden que esta es la cuarta importantísima excusa que hace Mau para justificar su crimen por lo que tuvo que seguir con su plan maestro una vez que vio que la joven que probablemente aún tenía un cuaderno lleno de estampitas de RBD mordió el anzuelo y me dice no te vayas su señoría mi cliente claramente no pudo contener la vergüenza que tiene entre las piernas porque la jovencita de 14 años le pidió y cito que no se vaya este me convenció que bueno que Florencia de 28 años entiende perfectamente que la niña de 14 fue la que convenció a este asqueroso de 30 y no al revés punto menos para Florencia por decir que se está deconstruyendo que sigue aprendiendo y desaprendiendo para ser su mejor versión para ustedes guerreras pero según Candres Peredo cuando una seguidora le preguntó que por qué había desactivado los comentarios del podcast antes de ser eliminado ella contestó que lo que más importa es que llevan 17 años juntos y ella cree que son la pareja más romántica y sana que ha conocido besos que bueno que ya estamos justificando que tu amiga vive un infierno pero no aceptamos el error por el miedo a las represalias que puede tomar la familia de tu padre adoptivo Mau porque esa es la verdadera razón de que la mujer guerrera banorte Florencia Guillot no pudo identificar exactamente cuál fue el único error en toda la hora 40 de podcast y que tiene mucho miedo a que la vean como una güera que no le gira bien la piedra las güeras somos unas airheads y que no nos quiera la cabeza y que nada más estamos hechas para vernos bonitas y ya al día de hoy si me preguntas cuál es mi peor inseguridad diría que es el hecho que nada más me vean como una persona atractiva o sea mi peor inseguridad es que alguien piense que no me gira que no soy inteligente y me dice no te vayas este pero de eso hablaremos más adelante aún falta desglosar el nudo de caca que utilizó el compa Mau para justificar que tuvo un encuentro cercano con un estudiante de secundaria para eso está todo esto antro, beach club todo el señor aquí ni medio beso pero ni en el cachete bueno yo es que yo soy bastante desgraciado y yo así de y luego no no lo que pasa es que el señor aquí es muy precavido y sabía que era un delito por lo que esperó que esa fruta madurara un poquito más antes de comérsela para los próximos 17 años a mí también me gustaría ir apartando a una pareja que llevo trabajando desde que era adolescente para que en cuanto cumpla los 18 años y yo tenga 33 tenga a mi esposa para toda la vida pero desafortunadamente está penado por la ley pero sí el señor Mau es un caballero que procura que su esposa no se entere de los cuernos tiernos que presuntamente le debe estar poniendo como que algo me dice que una fichita como el buen Mau que andaba tras los huesitos de una de 15 puede que vuelva a ser lo mismo no sé por qué me ayudó con mi maleta es muy caballero muy respetuoso de que bueno va y nos marcamos que estés bien y yo y que le planto el beso y el otro se quedó así yo así de qué está pasando porque insisto aquí lo importante es no veíamos en uno de los dos posibilidad y de repente pasa eso y ahí es donde ya hubo una conexión inmediata su señoría mi cliente claramente no sabía lo que estaba pasando y para nada funcionó el plan de que el estudiante de secundaria tomara la iniciativa por lo que aquí no hubo chanchullo ya que ella fue la que empezó el delicioso gracias lo importante aquí es que esta es la quinta vez que Mauricio dice que ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo a sus 15 años pero como ella empezó pues ni modo que sacara su rabo verde ¿verdad? pues cada uno nos quedamos como pensando o platicando con nuestras almohadas de a ver o sea es una chavita y Pau es un señor o un cuate ya como más formal como que todo pintaba para que no pudieran suceder las cosas o sea todo apostaba que fuera para lo opuesto pero había algo llamado el código penal federal libro segundo título décimo quinto delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual capítulo uno pero si no existiera eso mi Florenz yo ya andaría como burro en primavera con una de secundaria después de que y todo fluye muy bien y que vemos que hay una química y la dejo en su casa en México ahí fue como el wow ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? lo que está pasando es que estás lleno de caca Mauricio déjame ver si entiendo me estás diciendo que tú un hombre de casi 30 años divorciado y con un hijo estuvo toda la tarde con un adolescente de a lo mucho 15 años mientras estaba en una alberca luego la llevaste a un antro que para empezar no deberían de permitir la entrada a menores de 18 años pero jaja México estuviste con ella toda la noche hasta la madrugada del día siguiente luego te despertaste fuiste con ella a un club de playa toda la mañana y toda la tarde para después perder tu vuelo y quedarte con ella un día más para que el día siguiente te regresaras con ella en el coche para dejarla hasta su casa y ya en su casa hasta que la personita de 15 años te besó fue cuando dijiste wow como que si me interesa la carne tierna no sé ustedes pero para mí son puras patrañas a mí se me hace que este miserable sabía perfectamente cuáles eran sus intenciones desde el inicio y está tan enfermo que piensa que es excusable porque ella sabía perfectamente lo que se estaba metiendo cuando hace dos años todavía estaba en primaria oigan y los papás ¿dónde estaban los padres cuando su hija estaba viviendo una versión más retorcida del diario de una pasión? las familias ¿cómo lo tomaron? no pues yo mi papá vive fuera de México y tuve que hablarle y decirle oye pa ahí voy te quiero presentar a mi novio ok y pues si al principio fue tenso pero también Mau hizo su labor muy bueno en el tema que cuando acabamos ese fin de semana con mi papá lo presenté con mis hermanas todo aparte como tenía un hijo medio de la edad de mis hermanas las tenía los tres segundos haciéndole cosquillas y muertas de risa y mi papá al final me dijo pues pues si el tema de la edad no es algo que me encante pero me da mucha paz conocer a Mau ver que es un buen hombre que estás tranquilo que estás cuidada que vas a estar tranquila que vas a estar bien el papá estaba tranquilo con saber que su hija de 15 años estaba con un hombre de 29 o solo quiere asegurarse que cuando este hombre se la llevara la tenga bien mantenida o probablemente no le importó mucho para empezar porque el padre ya tenía otra familia historias de una familia rota mexicana pero la que si no le pareció tanto que su hija rebelde estuviese con un hombre de 30 años fue a su madre e intentó acabar este noviazgo principalmente con estas artimañas típicas de mamá celosa solo porque alguien más estuviera pasando más tiempo con su hija y no por la genuina preocupación de que un hombre de 29 años quería meterle el sable a su hija que seguía en secundaria en general me quería poner muchas trabas me decía ya Mau ya no me late como que se me hace medio mujer y yo ya es lo típico que hacen como todas las mamás todo lo posible con tal de separarte y al contrario a mí eso también como que pues me hacía más fuerte con Mau porque yo decía yo lo conozco yo hemos platicado si él quisiera podría seguir saliendo con 10 mil chavas más ¿no? o sea bueno y al final lo que ocasionó en lo que terminó todo fue que te saliste de tu casa a los 18 años sí o sea ya era tanta la entre otras cosas ok ok sí ya era tanta la resistencia de mi mamá que ya para mí ya no era como saludable la relación que tenía con ella porque no estaba respetando también mis decisiones ¿no? entonces tu padre que no vivía contigo y estaba en otro país dio su bendición principalmente porque no tenía mucho poder en lo que hiciera su hija o porque simplemente no le importaba lo suficiente y la madre que sí le importaba a su hija fue desmeritada porque pensabas que estaba loca a tus 15 años por querer alejar a su hija adolescente de un hombre de 30 años que le estaba manipulando en que se alejara de ella dejando a Paulina totalmente sola con su captor no sé ustedes pero como que la aislara a los menores de sus padres es el mismo modus operandi que utilizó Michael Jackson solo que les compraba viajes y joyería para que se llevara a sus amigos niños a jugar a su sala de cine llena de alarmas para que le avisaran si entraba alguien ¿eh? lo peor es que aguantó dos horas con una persona obviamente narcisista y enferma pero ella misma ya había dado consejos de cómo identificar a una ¿cuáles podríamos definir como esas señales de alerta? aislamiento ¿verdad? o sea es decir una persona que trata que todo el mundo gire en torno a esa persona o a ella el control o sea prácticamente aislarte de tus amigos no permitir que tengas otra vida aparte de esta persona celos desmedidos evidentemente pues es otra cosa también importante manipulación sistemática ¿qué quiere decir manipulación sistemática? pues que a través del tiempo es frecuente las manipulaciones de verdades de sentido de las cosas de culpabilidades etc pero sí tu madre no estaba respetando tus maduras y para nada influenciadas por un misericordio de 30 años decisiones recuerden amiguitos ¿cuál es la raíz de todo mal y la herramienta que utiliza el diablo para el dinero? siempre es por el dinero ¿sabido? el negocio de la familia de Mau es una universidad y mi abuela entonces siempre si la familia toleró esta relación por dinero un clic padrísimo claro claro lo digo porque a lo largo de las casi dos horas de podcast se la pasaron diciendo que viajaban mucho cada fin de semana de hecho ya sea dentro del país o a Estados Unidos o a Europa donde tuvieron una terrible historia de terror en Roma y que el hijo de Don Mau que hoy tiene como 22 años estudia en Barcelona Roma yo ya conozco Mau ya conoce pero pues sí vamos a ver a su hijo allá lo íbamos a encontrar porque él está estudiando en Barcelona por lo que me puse a buscar pues que universidad tendrá la familia de este respetuoso hombre para poder andar agarrando amaduras de 15 y que se siga saliendo con la suya resulta que el papá del junior Mau es un señor llamado Jesús Cuevas y es el dueño del centro de estudios en ciencias de la comunicación o SEC en el Pedregal Ciudad de México y adivinen quién estudió en esa universidad justo cuando se escapó de la casa de su mamá pero no se preocupen no es como que Pau se fue a vivir inmediatamente con el señor de 33 años justo cuando cumplió los 18 no, 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 no se esperó a que tuviera 20 mientras estaba estudiando en su universidad pues no que sea obligado pero pues ya como mujer tomas la responsabilidad del hogar y yo no sabía cómo hacerlo entonces de repente Mau esperaba cosas de mí como mujer que yo no sabía hacerlas pues más que como mujer o sea como una parte de oye pues ya vivimos juntos los dos vamos a procurar que la casa esté bien que esté limpia que haya de comer lo que nos gusta por favor Paulina estás haciendo quedar mal al señor que te manipuló para que fuera su esposa y no tuvieras ningún otro novio o experiencias deliciosas más que con él por favor él solo quería que tú maduraras un poquito más de lo que ya eras para tu edad para que juntos limpiaran el hogar cocinaran y fueran por comida que a los dos les gusta no o sea nunca tuve esa enseñanza de ciertas cosas de en la vida me enseñó a usar la lavadora cosas que tú con tu mamá le sigues aprendiendo cosas de recetas de comida de cosas así yo tuve nula 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 así cero entonces llegué aquí con Mau a correr con mi suegra de decirle cómo lavo cómo qué limpiador qué detergente qué todo y a empezar a empaparme te digo a llevar una casa o sea porque para mí eso es llevar poder ir al súper y saber qué comprar ah entonces sólo Paulina lavaba cocinaba e iba por la despensa ya creo que el problema más importante ahora sí es el miedo a que este individuo deleznable siga teniendo estas preferencias de enamorar a niñas que siguen en secundaria o ahora en prepa para que no se vea tan mal digo con eso desde que conoció las hermanas de Pau que tenían la misma edad de su hijo ya las hacía reír y les estaba haciendo cosquillas por favor paper shit a mí sólo me gustan a partir de los 14 ni que estuviera enfermo de la cabeza acá me lo quería andar bajando Monse se lo andaba bajando como cuando tenía 8 años 7 años era la más coqueta y ya Mau y ya Mau y la cosquilla y ya Mau y voy a dejar entre Majo y yo aquí no 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 wei 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 todo bien en tu cabecita o sea todo en orden al parecer no Mau no está para nada bien igual no lo dije y no estoy diciendo que lo haga pero podría ser que si van a Google y buscan el nombre del esposo y suegro de Pau se podrían encontrar con un dato vaya perturbador al igual que les dejo el link al video de Bravo Gabo en la descripción yo fui como arruinar tu carrera y al mismo tiempo revictimizar a tu amiga por Florencia Guillot sabes que yo creo que digo independiente perdón la interrupción pero sin duda alguna y yo si creo eso y lo he creído desde toda la vida las mujeres maduran muchísimo más y muchísimo más rápido la neta ¿no? ¿sabido?